Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por venir. Hoy comenzamos esta quinta temporada de las lunes literarios. Que se dice pronto, yo pensaba, siempre tengo que mirar, porque no sé si es la cuarta de hacer, el tipo pasa muy rápido y se vuelve a la quinta temporada ya que empezamos. Y lo hacemos de una manera muy especial, porque vamos a tener un recital muy diferente a lo que normalmente organizamos aquí. Para hacer un recital bilingüe, más bien inglés, porque Tony y Antonio, que es el español de los tres poetas, lo que va a ir haciendo es introducir los poemas que van a leer en inglés, pero no haciendo la traducción, sino explicando un poco el sentido. Entonces hay que estar muy bendito, los que no hablamos inglés, de lo que va a decir Antonio, y luego poner el oído para presentar, captar el sentido del poeta. Antonio va a ser el encargado de presentar a las dos poetas. Le he dicho que las presenté porque me hablo bien inglés y todo lo que he contado de ellas es en inglés, así que prefiero que sea él el que presente. Os voy a pedir un aplauso para los tres y le vamos a comentar a ustedes este recital que abre la quinta temporada. Gracias. Muchísimas gracias Alberto. Es un honor estar en un lugar mítico como Zalacain, del que tengo tan buenos recuerdos, que en realidad estaban un poco enterrados. Yo fui estudiante aquí, en la Universidad de Murcia, y vine aquí muchísimas veces, este es uno de mis sitios favoritos, pero hasta que no he entrado esta mañana y he visto la decoración y he visto el ambiente, no han resucitado esas memorias tan buenas que tenía en tiempos de estudiantes. Es un honor, como digo, para nosotros venir desde Inglaterra a compartir nuestra poesía con vosotros. Nosotros somos parte de un grupo poético que se llama Transforming with Poetry, Transformando con Poesía, que organizamos en la ciudad de Leeds todos los meses, una noche poética como esta, en un lugar bien distinto, en un lugar donde se presta servicio de atención comunitaria a las personas con dificultades, con problemas de salud mental, pero es un espacio abierto de comunicación artística y de tolerancia, y nosotros estamos ahí en ese espacio, abierto a todo el mundo, y también estamos en poesieindignada.com, podéis encontrar algunos de nuestros poemas ahí. Y, bueno, esto para nosotros representa mucho el venir aquí y estar con vosotros. Bueno, estamos retransmitiendo en directo a Inglaterra, Cathy está siendo nuestra directora artística, y hay algunas que tengo que estar viendo. Esta noche vamos a leer una serie de poemas, la mayoría de ellos en inglés, algunos de ellos míos en español, aunque también le leo uno de los míos en inglés, y yo lo que haré es ser lo siguiente, yo haré una pequeña introducción en español, y en esa introducción, digamos que doy pistas sobre los temas de los que se están hablando, ¿vale?, pero que vosotros tenéis que estar atentos. Lo bueno de esta noche literaria en inglés es que tenemos a poetas que, aunque comuniquen en inglés, pueden comunicar de forma universal. Entonces, a mi izquierda tenemos a Shibón McMahon. Shibón McMahon, es de Dublín, es irlandesa, pero vive en Leeds, en el norte de Inglaterra, donde vivimos todos. Y, bueno, Shibón es arquitecto, pero se dejó lo de la arquitectura, cambió de profesión, y se dedicó a escribir, y se dedicó a temas de representación teatral, artística, y su poesía es muy sonora, es poesía para ser leída. Ella, en realidad, es una rapsoda poeta. La temática de Shibón, bueno, pues ya lo veréis, el tema femenino, de liberación femenina, y de veneración de la Tierra Madre como divinidad. Y, bueno, aquí tenemos a Hannah, Hannah Stone, que no es un hombre real, se llama de otra forma, pero bueno, es un hombre artístico, ¿eh?, no voy a decir que eres. Y Hannah ha escrito desde que era pequeña también, pero solamente decidió empezar a darse a conocer como poeta después de, hace un par de años, hizo un máster de escritura creativa. Y entonces, ahí fue donde realmente le entró el gusanillo a ella de publicar y de producir poesía para que otras personas las leyeran. Y entonces, Hannah es profesora universitaria, da clases de teología y da clases de literatura inglesa. Y, bueno, pues, ella también trata muchísimos temas de la feminidad, de las relaciones entre las mujeres, y intenta que, con su poesía, podamos entender el lado humano de cosas que a veces son bastante deshumanas. Y, por supuesto, en todo su trabajo hay un elemento muy crítico de todo lo que se hace en la institución universitaria británica, que, como sabéis, están vendidas al capitalismo, para que os hagan más explicaciones. Y, bueno, entonces, pues eso, es una noche de poesía crítica, esperamos que os guste. Hannah ha traído unos libros aquí en inglés, por si alguien quiere comprarlos. Y Chibón ha puesto encima de la mesa una etiqueta donde aparece 100.000 Poets of Change, 100.000 Poetas por el Cambio, que es un grupo de poetas global donde, bueno, pues se reúne un montón de gente que quiere utilizar la poesía como arma, como herramienta, como instrumentos de cambio, para generar un cambio en la conciencia, con una revolución cultural y, para muchos de nosotros, también con una revolución política. Bueno, pues yo creo que no he olvidado nada, así que vamos a empezar. Nuestra humanidad está en decadencia. En nuestra sociedad occidental se promueve el egoísmo, la competencia entre individuos, la desigualdad. Mucha gente ha cerrado sus corazones a los más necesitados, a los refugiados, a los inmigrantes. Se ha institucionalizado la humillación de la mujer y de los femeninos. A lo largo de la historia se han construido estados y corporaciones que, amparados en una legalidad legítima, perpetúan una opresión que también es cultural y mediática. La mal llamada libertad de mercado no es más que una intusión para mantenernos distraídos. La liberación por Internet, obviamente, es insuficiente. Asylum. Send them back, we say, those refugees, the nameless million seeking sanctuary, the faceless hordes like pigs, we heard them in a pen. What need have we to lie awake in the laundered linen of our beds and think or feel or give a damn. We cannot buy humanity, we cannot sell their pain. For it isn't you or you or even I must leave the place we once called home, surrounded by the brute hostility, the naked hatred in our neighbours' eyes. It isn't you or you or even I must leave the place we once called home. We do not lie awake in lonely beds where once our gentle lover laid his head. It's not our children that we hold and rock and rock throughout the long, long night. Not us must fail to find the words, not us who have no answer for, not us who cannot fill their dark-eyed holes of broken trust that plead with us to find redemption for a loss too soon to even know its name. So send them back, we say, our hearts are closed, we have no room. Placas tectónicas. Artefactos esquizofrénicos natos, construidos a semejanza de la iglesia, protagonistas gloriosos de sus cuentos, servidos por órdenes piramidales, se reparten colores del mapamundi sin dejarse un alma ni un rincón en blanco. Tinglados legales de capital ciego, sostenidos por su estado de derecho, enjugan vicarias miserias comprando dignidad de peones que ejecutan infames y obedientes deseos corporativos, anónimos, cobardes. Autómatas de mueca sana y directa contonean con gracejo sus virtudes en lujosas pasarelas sufragadas por magníficos y augustos prosenetas y compiten en concursos amañados de rectitud y elección ciudadana. Anestesiados con plasma de colores, bolleos cancinos se chutan mierda amiga y esnifan sueños engendrados por arquitectos de victurí preciso y apuestos charlatanes que pulen los sesos vencidos con cadencia ritual. En el parque natural de Santas Redes, exploradores emprenden cacerías de exóticas fieras malignas con rifles sin alambres indicados y conquistan bizarros sin verter sangre tierras de paz y justicia virtuales. Plaga que arrasa cuadriculados campos, arrastra prórroga y muerte por veredas y entierra los restos podridos del hambre en huertas corruptas de rosas recientes. Solo amor plantado en macetas se salva. Buen color. I'm used to wearing men's clothes now. It's 40 years since I last revealed any feminine curse. Back in the 70s, concealment was the only way to keep new suitors at bay. My husband passed away three months before our daughter was born and my brothers were desperate to marry me off again, make me somebody else's wife before I'd even mourned my first man or given life to our child. What choice did I have? I'd not been to school, but I had the strength of ten men. I shaved my hair off, chose loose-fitting robes because manual labour was the only way I could provide for my daughter. Making bricks, harvesting wheat, anything the man could do I could turn my hair into. I disappeared from view, though I never pretended to be what I wasn't. In time, the whole of Luxor knew about me. Umhoda, they called me. Hodda's mum. Umhoda gave up more than skirts. I had to learn to think like a man. That way, they accepted me as one of them. After work, we'd all go and drink coffee together. No one bothered me because I'd put aside my femininity. Back home, my brothers never forgave me. Am I still labouring, you ask? Well, these days, I'm not so strong as I was. So I've taken up shining shoes, and the city chiefs gave me a kiosk to shelter me from the weather. I don't mind what I do as long as Hodda doesn't have to do what Hodda's mum does. Her mum's too ill to work, so now I'm helping out so her kids can eat. It was a proud moment when the president shook my hand and gave me the award for being the most devoted mum. One day, when I get time, I'll ask Hodda to read me everything that's written on the Guilt Edge certificate. Competencia perfecta. Conversación animada al infalible compás de los vasitos de cino y los cómplices mariscos. Curtido en acechos, nuestro emprendedor le entra a su presa cuando está bien cocida y ha bajado la guardia. En momentos así, no puede entretenerse con hojas de cálculo ni temas legales. Calorismo que se trate de sanidad, constructoras, textiles, educación, detergente o armamento. En esto de los negocios, lo que importa es plantarse con la polla bien dura cuando llega el momento, aunque te cueste un ojo en Viagra. Y ya, una vez que el trato se cierra, los mercados son tan perfectos, fluidos y armoniosos como el porno de pago. Mucho movimiento entre jamón y jabón, ofreciendo, demandando, en equilibrio, sin regulación del gobierno. El origen y destino del ser humano es incierto. Por eso, desde tiempos inmemoriales, se han buscado explicaciones más allá de nuestros ojos, intentando levantar el velo. De ese modo, hemos descubierto la espiritualidad. Pero las religiones institucionalizadas se han inventado dioses que nos azotan y nos persiguen. Han impuesto ritos y creencias alienantes. La naturaleza, verdadera fuerza superior, ha sido desahuciada por un dios que nos invade. Un dios que se ha convertido en uno de esos invitados plastas que se toma otro cubata en tu propia casa sin que se lo ofrezcas y que termina durmiendo todas las noches en tu sofá acurrucado con los gatos. Behind the veil upon to the divine family. You, are in everything. In the sea, breaking softly on the rocks, in the yellow-orange lichen, I remember you. You are my remembering. And my body answers your call. And your spirit summons me and we are together again like two exiled warriors walking along the stony shore in harmony. You, with your long, grey, untamed hair loosened from its bones. And your smile echoes mine and my smile is bursting from the centre of my heart, spinning and wheeling like a ferris wheel with a sweet joy and the ecstasy of it all. And we are saying, yes, yes, this is how it is and how it has always been and always will it be. And all the old taboos like scattered on the floor like a flotsam and jetsam of nothing. And we dance, the younger and the older, untamed and free. Danzas populares rumanas de Abel Abarth No van, no son, no hay, porque regálanme con cánticos folclóricos brillo franco y solar galas asombrosas sin edad. Imploranme con éxtasis fanático en su duda lunar sienten una gracia especial. Dolores con letanías de frescura y lucen las tinieblas que les va a salvar ansia llanto Ernesto en el altar. Celébrame con fábulas heurísticas su hechicero Navi miente jubilante y servil. Buzz Off For some days now bees have shared the airbrick in my study. Tomorrow a field biologist arrives to identify, pacify and remove them from my life. I envisage him calming them to sleep with puffs of smoke then carefully taking a soft brush and sweeping the dozing creatures into a large canvas sheet like the one the apostle Peter saw in a vision lowered from heaven containing an artful of all God's four-footed creatures. I wonder if while he is about it the biologist or maybe some cosmic exterminator could brush my room free of God collecting each by two crit of doctrine the sting of original sin and foul stench of misogyny and drop them into the hanging cloth prodded where necessary by tiny demons who've stolen their pitchforks in Hieronymus wash. But in the evening having cleared the smears of honey off the wall I find the almighty curled on my sofa between the cats like an old friend who forgets to leave after dinner sending me yawning into the kitchen for a second pot of coffee wishing I could extinguish the candle and pad upstairs accompanied by purring companions and no sense of guilt. Enough. I have put the patriarchal god to bed all tucked up safe and sound snoring like a baby he dreams of ancient glories of a woman turned to salt of tablets made of stone of the pilfering of his favourite apple tree he sleeps alone no woman warms his cold bed in the sound of a weeping world will be his lullaby I have put the patriarchal god to bed I have taken his son down from the bloody cross removed the crown of thorns piercing his soft flesh and the spear from his weeping side and wondered why it has taken us so long I have put the patriarchal god to bed I have confiscated his bloody toys the older ones the bolts of lightning still smouldering and the plagues and pestilence of his youth and his more recent efforts the burning of women the making of holy wars I have put the patriarchal god to bed I have torn up his love notes to the suicide bombers placed their splattered body parts beneath his pillow a pillow for his dreams perhaps he'll raise them from the dead I have put the patriarchal god to bed I've stolen his rusty keys to the kingdom of heaven and we will make a new set from a different goal well you have seen that the god patriarcal has been bajado of the cruz sangrienta salvar el mundo con las pequeñas cosas de cada día o luchando contra el invasor como hizo jemima nicolas una mujer que se enfrentó a una docena de soldados franceses en gales en 1797 y los puso a buen recaudo o escribiendo poesía con la aspiración de cambiar el mundo o cuidando al que está enfermo o desde la maternidad que tanto llena y tanto desgasta o con la rebeldía del astro al que los otros planetas no aceptan en su sistema solar y decide convertirse en un cometa pirata saving the world call me crazy if you like but I have decided to save the world and there's a lot to do but I'm in good company too there's Tom the gardener in the park close by carefully planting snowdrops digging small holes in the rich autumn soil dark clay beneath his fingertips so when Edith takes a shaky walk around the park she'll see their brave heads pushing their way through the heavy snow and smile properly for the first time since her husband died perhaps Tom is saving the world and Mike from the community service scheme down by the neglected riverbank pulling out old condoms and half torn pages of used up porn so that when Dave takes his kids for a walk to give their mom a break they can splash in the clear water jumping for delight clapping their hands in amazement at this world of ours perhaps Mike is saving the world and Andy on his computer late at night and far from home back aching and eyes squinting from looking at the screen putting the last touches to his paper prevention of world blindness a way forward perhaps Andy is saving the world as a really special gift for Maria Abaloa blind for 20 years so that she can see the sunrise and her grandson born all on the same day so I have decided to save the world in the only way I can I will take the tattered scraps of impossible dreams and stitch them into poems peace by careful peace I will place together their coloured edges to make a patchwork song and I'll sing it right out loud in the middle of the street and can call me crazy if you like but I have decided to save the world which is just as well really as is an awful lot to do last invasion on the 22nd of February 1797 French soldiers stumbled off the boat in Cunthelin stomachs heaving from the voyage and wine plundered from a shipwreck they forced their way through ivy tendrils and frosted thorn bushes set up camp at Carragasta at nightfall they wrapped themselves in damp coats their gallic lice playing coast to local creepy crawlers a tapestry dresses them in bright uniforms shame is stitched into their faces showing how they were tricked to surrender by swirling russet shores no manly foe but one Jemima Nicholas huge bosom Celtic matron who used only peasant tools to mislead an invading army too wasted to recognise petty coats at bale to south each Easter holidays English tourists emerge from the people carrier kids rehoist a swing from the tree jolly rogers planning hijinks for the week mum unpacks organic goodies from the cool box dad fiddles with the barbecue pours a restorative glass of merlot at night they check how many more pieces are missing from the jigsaw they do when the sea's too rough for wet seats up on the headland indigenous vixen turns her head at my approach the cub curled below her jaw rocks for a moment then in a tawny flash they go to ground in the gorse sunlight hangs the shadow of a gull on the rough drapery of the cloth to them all and the small brown butterflies I bow my head in homage honouring true sovereignty the fig illegal once upon a time I was a fig yes a fig full of little thousand sight plenty of endless dreams I was born in a casual tree of those that nobody grooms of those that never gets rain of those that drain you to death shriveled punished by birds who picked on my wet sweaty sweetness and left miscarred but made me stronger one day an arrogant orange of a garden nearby called for a meeting of peers and suggested the idea of forming a frutal system yes a frutal system the rest of the fruits agreed so the orange stood in the centre because he was too tangy to spin everyone else came forward in a perfect queue that started to curl coiling upwards around the self proclaimed star the apple the peach the pear the lemon and even the grape found quickly a place in a galaxy they called the juicy way they they all looked so lush so immaculate divine waitressy as they floated in their glorious ether of mechanically smooth subjects I want a place in this system I said I want to be a nasty too I deserve to be there rotating in harmony with you the apple and some others started to giggle with patronizing swivel-eyed disdain I am sorry my love said the eloquent smiley sunny leader but this is a brutal system where everything works out of our own combined accord everyone wins everyone contributes the magnetic fields of our respective masses are already balanced that is why we levitate up here so graciously if we take you on we will have to open the flood gates of the universe how many more fruits could we physically accommodate so after this rational rejection I have no choice but to become a zero hours planet also known as a comet yes a comet so now I'm a wrinkling wild comet full of odd rugged cracks I'm not round not even pear shape I have no clouds no satellites no green beads no rings of dust no frozen legs of gas but I don't give a shit I am the cock of the universe planets fear my freedom no one knows my trajectory it is hard to land on my surface I come and go as I please he's the calculating master of creation message about with my equations I may just crash on him or in one of his garden planets who knows if some shepherds see my tail dry in the night in the skies in winter they may grab me godly status and invent a religion at my place of collision who knows I have nothing to lose I'm a wrinkly wild comet I am a pirate in an orderly show of stars who learn their moves in the YouTube version of the book of Genesis unlike them I am my own choreographer only infinite heavens will tell you what I'm made of simple watch me as I fly digging deep 85 in the shade one September afternoon we're planting leek seedlings my father and I I'm Janus aged both parent and child it's hard to say who's helping you today hardened by years of submission I sustain the posture of supplicant raising gloved hands to receive each green strand soil is trapped in the right root of necklace he demands correct observance of the measuring stick and watering pan as if placating this vegetable patch could draw down some benediction on our lives as our hands touch and part he talks a litany interrupted by treks to the water bite and language wandering off some words are easy to find these new pills might give you the runs he provides and mentions alternatives as if he could choose how to grow old other phrases are as inaccessible as the quinces high in the uncrued tree that drop aromatic plumpness onto dry soil we sift glints and stones as we plant wonder if this sharp chunk might be an arrow hole he fumbles for the name of a cousin who collects such things for now circumcution will serve cathy parra me dijo ese poema tienes que explicar por qué lo ha escrito y siguiendo su sabio consejo de forma reverenciada lo voy a explicar hay un tío en lorca que se llama pete no le he ha pedido no le está bien 155 es profesor de primaria soltero vive solo con su madre y tiene la excentricidad de ser generoso yo me di cuenta un día de que él se dedicaba a darle dinero a gente que no tiene para comer y entonces pues van a buscarlo está ahí tomándote un café con él y de pronto aparece alguien y dice tengo que inventar y se va y le da dinero del banco yo no sé cuánto dinero le quedará ni si puede continuar ese ritmo pero en fin me tiró este poema me conmovió cuando me di cuenta a que se dedica a pete en sus ratos libres andar circunspecto espalda cargada cuello gordo santa calva gotas de sangre reseca de no saberse afeitar acompañado de un ángel sin alas de los que marchan cansinos a ritmo de tambor de tripas agrio por calles de saldo por plazas de lástima ese día el fuego de los infiernos decidió apaciguarse un rato para no llamar mucho la atención temeroso de que aquello fuese un aviso de su fin esa noche la luna cuadrada y blanca silenciadora vacía fuente única de luz en la vigilia despiadada quedó eclipsada de bienes y calor y correspandor y a la mañana siguiente el ángel echó a andar sin ritmo que seguía con paso gozosamente deslabazado y ya en la calle rebuscó en el contenedor de su memoria una canción para su dicha un compás donde olvidar de su memoria Aplausos 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 Este es cortito Por las noches y el secreto La artesana insumisa Esculpe con madera de olivo verde peones de ajedrez imprevisibles que liberen caballos, que ocupen torres y forniquen con reinas, alfiles y reyes hasta que todos olviden a golpe de orgasmo sacro los protocolos estúpidos de sus movimientos reglados. Esa es la palabra delivio de nuevo intento Por mí, los dos hijos, los estudiantes la frasebook dictates One will become doctor One lawyer, it insists Today, my proto-lawyer holds court in his fine blank space which fills up with hoodies computer, champagne flutes a case of beer some books, some poker chips and other necessities of life Shoulder to shoulder we embrace A patch of cheek which escaped your hasty morning razor abrades my ear Then, voices of friends-to-be clatter along the corridor follow me down the stairs Voices of strangers in the car demand I order tea with milk a room with a bath Above the motorway A glider trawls for peace as men sing prayers to their father in some English cathedral petitioning for health wisdom, light on this incredibly bright October evening perhaps a kind, strong father not the threat of a parent long-hanging dusty in the sombre closet of my youth or the runaway dad who left when your hugs then reached my waist You've outgrown this casing now Jim-hoved pets bursting through your clothes like Tom Kitten Your man's voice crowds out the treble reed A crumpled beer can lands beside the bed Tucking rubles into my passport I rehearse the phrases re-translate From me were two sons who live in different cities They will become themselves Tomorrow, my turn to fly The women Podemos el londres Hay gente en España a la que las necias ideologías neoliberales les han abandonado por aburrimiento o se les han roto por el desgaste evidente de su cuenta corriente por la quiebra de Intereconomía o los desplantes de Merkel o de pura envidia de Podemos y sus apuntos arcángeles. Ahora solo les queda la bilis de los santos y la esperanza de una exministra que acelera huyendo de la policía municipal y finge gloria política en Londres. Ese planeta espectáculo donde follan Corina y un rey, donde follaran Thatcher y Pinochet, donde vendió el pirata Botín en su país al gran capital, donde enterraron a Carlos Marx, donde vosotras, compañeras, resucitáis sueños de bronce, justicia y humanidad. Remembering the way home. If we clutter up our lives with the relentless, noisy clamour of consumer must-have false god goods, how will we hear the silent, sacred breathing through us? And if we cluck up our skies with our polluted waves, tearing great holes in the skirts of heaven, how will our babies breathe? And if we fail our mighty trees, severing our connection, chopping off their limbs, how will we hear the singing of the wind in their ancient arms, and who will hold the roots of our belonging? And if we send our men out to war, arming them with our inflammatory hatred, trampling off vicious boots through the holy temple of another man's god, who will father our children and teach them about love? And if we rape our women, shaming the wild beauty of their souls, who will hold our trembling bodies in the darkness of the night and lead us into bliss? And if we lame our dancers, blind our poets, imprison our artists, taming their wild ecstasy, who will remember the way back home? Who will remember the way back home? Vacation. Being merely human, it isn't the empty nest that ruffles my bosom, but the denuded fridge. For two decades I nourished you. First, the blind ignorance of the dividing cell that sought to split my body. Then, month after month of your voracious mouth, sucking my goodness. The downy sphere of your butting head cradled like a third breast against my eager heart. Now, hungry for knowledge which I can neither give nor share, you feed yourself mysteriously on books and screens and caffeine shots, a lean Columbus returning with new fruits, your discourse reshaped by clever acronyms, sustained by continents of discovery and expensive taste of biscuits. Last night, as I drifted towards sleep, I heard your lovely footfall descending through the darkened house, the squeal of the fridge door and the unmuffled platter of cutlery. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ya para terminar. ¿Qué tiene la mujer que envidiarle al hombre? ¿Para qué sirve un pene? ¿Para librarse de tragar los platos? ¿Para hablar de fútbol? En este mundo patriarcal, la tierra, la madre naturaleza, esa loba protectora que lidera la manada es la única que merece una aleluya, un ave maría. Soñando, alumbremos un mundo nuevo. So this is a call really for the women in the audience. It's called A Woman's Women or Penis Envy. If we only had a penis, sure even one between us would do, or so I'm told. There's them that know, you know, like Jung and Freud and all the rest. Sure God, I'd be the best. I'd never wash a dish again or scrub a toilet bowl. Oh no, I'd write a symphony. Better still, I'd invent theology. If I only had a penis, sure what I wouldn't do, I'd rule the world and speak with great import on matters pertaining to a sport. I'd never make a bed again or scrub another floor. Oh no, do you write up better things to do? I'd rise above such trivial things. I'd write a great philosophy, inspire a new ideology. God, that'd be the thing for me. Sure wouldn't I have the life of old Royby. Thank you very much. Forgotten memory. Let us grieve for the broken body of our earth, for the pillaged devastation of our despair, crying out in her agony, her legs slayed open wide and all her treasure plundered. Let us cover our naked bodies in the ashes of our dead and weeping, kneel upon this blessed earth, sending up a great lament, imploring her forgiveness, for this is our body, this is our blood, only we have forgotten it. We have forgotten the place where prayer opens softly in the darkness of the body, humming with sweetness, the place where every cell and fibre of our beings is ringing out an angelus, an alleluia chorus, an alleluia chorus, an alleluia, an alleluia. So let us remember the deep well of our belonging, the holy mystery of our lives and let us dream a new world into being. Let us dream a new world into being. A bear comes lumbering from the dark woods. Her ribs rattle under matted fur. Her belly tells her she must eat if she is to feed the cubs who will cling to her teats in the longer days. But she is uncertain about this young light that presses itself onto her eyes. A wolf emerges in another north, smelling the full water flowing under the ice. Her paws pick up the last year's track and the pack joins with her rhythm. Above them, the moon's pale disc is a seed about to burst. The woman stirs beneath crumpled sheets, wild mammalian lines which have tussled all night to nudge her awake. This is archetype, not Goethe's eternal feminine, but a breathless yes to words weight pressing to be birthed, then slithering vigorously down blooded thighs. Thank you so much for coming. Thank you so much. Well, queridas amigas, queridos amigos, eso es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado. Ahora tenéis algunos libros por si alguien quiere comprarlos. Tenemos lo de los 100.000 poetas por el cambio. Podemos hablar de poesiaindignada.com. Tenemos muchos más poemas que os podemos leer si queréis, pero creemos que os merecéis un descanso, un mojito y muchísimas gracias a la Caín por la amable invitación. Ha sido un placer estar en la Casa de la Poesía de Murcia y gracias a Katy y a Isma por haber facilitado este encuentro poético y gracias a todos vosotros. Gracias. Ok. Vale. Voy a hacer uno... Hacemos uno cada uno, ¿no? Sí. Bueno, antes... Antes he hecho... Yo llevaba muchísimo tiempo intentando elegir los poemas adecuados y es muy difícil. Antes he hecho uno dedicado a las compañeras de Podemos de Londres que son fantásticas, son maravillosas, pero bueno, Podemos también es fuerte inspiración poética por otros motivos y voy a leeros uno que se llama Núcleo irradiador. ¿Alprimbo? ¿Sí? Dice Chibón que... ¿Cómo llamáis lo del inglés? Más o menos bien. Bien. Bien, bien, bien. El tema ese del higo me ha gustado, pero... El higo... El higo... El higo... Luego te explico lo que es el higo. El higo es un poema de... El higo es un poema de discriminación y rebeldía. Es un poema de anarquía. Igual que el de Jaque Mate del ajedrez. El higo es la hija. Es lo que es una higa. No, no tiene nada que ver con eso. No. Bueno, Núcleo irradiador. Por las tardes, cuando llego hecho polvo del gimnasio, me gusta calarme en la leche por internet. Men sana incorpore sano. Facebook nuestro que estás en los dedos. Tweet, tweet, tweet. The number of the beast. Como mola for Tapache y la alcaldesa de Madrid. Por las noches, me gusta arreglar España desde casa en mi sofá, siguiendo la hoja de ruta tal y como se acordó. Y ya de madrugada, en la cama, como de pequeño, me gusta encomendarme al altísimo antes de soñar en un mundo mejor. por Pablo, con él y en él. A ti, Dios Padre Todopoderoso, en la unidad popular de la gente, todo honor y toda gloria por la sociedad civil y los medios. Amén. Ale, acostarse. En el nombre de la Clau y de Rejón y de Juan Carlos Muerdero. Amén. Ana me dice que esto es un juego de palabras en matemático. Auschwitz. Si a 53-year-old woman que vive half way up a hill leaves her house at 9am to teach a 10.30 class and walks three miles through four inches of fresh snow and half an hour on two inches of slush which contains 15% compacted eyes and stops twice to listen to birdsong how many colors does she burn and what color is the sky it should show your workings out. A Masterpiece I wanted to write a poem a masterpiece superlative a veritable feast of sumptuous words a soaring sonnet for the soul an orgasm of delight I wanted to write a poem full of deep and hidden text and then I couldn't quite decide what to put next I wanted to write a poem an epic poem for our times full of lots of lovely little rhymes and adjectives of course and nouns and verbs and metaphors oh I like a metaphor or two or three or four or even more I wanted to write a poem and share it with you first but though I know your spirit's thirst for words of wisdom on this night I think that you'll agree with me this poem is full of chat well I think that you're going to be at the end thank you 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 thank you